buenas pedí año nuevo como veis esta abuela aquí conmigo hoy le he metido así que estamos los dos solos y vamos a eso Willy y hola hoy vamos a hacer una partida de bueno es un directo de anterior de tweets que me salió bastante bien la partida y quiero compartirlo con nosotros es de la skin de Kratos de Fortnite claro y vamos a verla acordaros suscribiros si no Willy se pone muy muy triste como lo estáis viendo suscribiros al canal de la campanita es muy importante vale dale like y acordaros que abajo en la descripción del vídeo os pongo el link de instant gaming de las redes sociales del canal de disco que tengo vale del server de disco que tengo que más el link de donaciones de paypal y del canal de tweets vale pues nada más feliz año nuevo y os deseo un feliz año a todos venga vamos a ver el vídeo bueno vamos a ir a mirá voy a cambiar un poco voy a denajar gente a ver lo que conseguimos en esta y vamos a ir con Kratos en esta ocasión me va a pasar un pedín me va a pasar un pedido bueno bueno no 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 Venga, venga, vamos Ahí el alpón Necesito Voy a soltar esto Este ¿Vale? Otro que se queda dormido ¿En serio? Uff Bueno Uno es mío, otro que se deja matar un poco más fácil Ya conseguí el 75B, voy a mirar a ver si he conseguido algo No, no Creo que no lo han visto a nadie No, no lo han visto a nadie No, no lo han visto a nadie No, no lo han visto a nadie Vale, vale No, no lo han visto a nadie Guay Vamos bien, vamos bien Me está gustando esta parte a concretos, eh, peo mucho Vamos a ver si consigo el nivel 58 Me están queriendo mucho, eh, me están cuidando, me están animando el juego, me están animando Necesito vida, necesito vida, necesito vida, una llama, necesito escudo, necesito escudo, un esto con escudo, mirate, toma No me puedo que la mano, no lo han visto, que veo bastante bien y otra muerte no está mal tampoco voy a llevar 800 pero tengo mucho material no está mal no está mal no está bien si no me he cubierto mucho pues algo de anime puede hacer vamos a ir a la casa esta que me da buenas vibraciones y seguro que tengo otro escudo grande no sé por qué pero me parece a mí a ver vale yo no sé qué coño he hecho mirar es oye no noma Me cago en su... Ufff... Ufff... Estoy casi muerto... Estoy casi muerto... Me tengo que ir a... Me voy a ir a coger la cienda sexta... Ufff... Te dos... Te dos... Me encantan... Me siguen... Te dos... Me siguen... Te dos... vale, noventa y cinco uff 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 no mame, joda venga, vente no mame, joda y ya está bien de dispararme, ¿no? no mame, joda 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 me voy a curar me muero por la mierda de la tormenta, seguro me muero por la mierda de la tormenta tres, dos, uno, cero, no es mal no mame, joda no mame, joda no mame, joda no mame, joda uff me coge las vendas aquí, están aquí uff no mame, joda 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 toma, quinto, cuatro toma, quinto, cuatro ¡Gracias! 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 Me la apuesto por el todo, ¿eh? ¡Todo por el todo! ¡Uff! Tres, dos, uno Me la apuesto por el todo Otra vez Venga, vamos ¡Uff! ¡Uff! Me cago en su puta madre Pues no caerme en otra cosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!